Pachamama, Madre Tierra Pachamama, Madre Tierra Taitaiti, 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 Gran Espíritu Taitaiti, 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 Gran Espíritu Pachamama, Madre Tierra Pachamama, Madre Tierra Taitaiti, 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 Gran Espíritu Taitaiti, 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 Gran Espíritu Pachamama, Madre Tierra Pachamama, Madre Tierra Pachamama, Madre Tierra Taitaiti, 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 Gran Espíritu Taitaiti, 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 Gran Espíritu Pachamama, Madre Tierra Pachamama, Madre Tierra Taitaiti, 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 Gran Espíritu 1 1 2 He llegado aquí buscando flores, he llegado aquí buscando cantos, busco que ensalece mil colores, busco bellas flores, busco cantos.